Más de un millón de puertorriqueños tienen su tarjeta de salud. El tren urbano ya está en construcción. Le metimos mano al crimen. Hemos hecho mucho y nos falta por hacer. Yo sé que tú no quieres parar nuestro progreso ni arriesgar lo que hemos logrado. Por eso quiero ser gobernador, para que mi opositora no paralice a Puerto Rico. Para seguir adelante. Carlos Pesquero, para seguir adelante. Carlos Pesquero, para seguir adelante.